Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes-Benz EQC 4x4 y como dice el título aquí, el todoterreno más silencioso bueno, como sabemos la compañía alemana de la estrella ha presentado este one-off ecológico que es capaz de afrontar cualquier tipo de terreno y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno de los SUV más populares y exitosos del mercado es el Mercedes Clase G el cual es un automóvil incombustible 4x4 que continúa demostrando como los ingenieros de la compañía alemana de la estrella son capaces de cuando se proponen de crear una verdadera máquina destinada a uso off-road bueno, ahora un grupo de trabajo de la firma alemana de la estrella dio rienda suelta con su imaginación para crear un one-off que deja clara una cosa y es que la movilidad eléctrica es totalmente compatible con la conducción todoterreno bueno, el mejor ejemplo se tiene con este nuevo modelo llamado EQC 4x4 es decir, una creación de los mismos ingenieros de la compañía alemana que dieron vida al prototipo E400 All Terrain 4x4 en el año 2017 y ahora cambiaron el modelo clase E por este SUV totalmente eléctrico aunque la fórmula utilizada es la misma y el resultado es un vehículo que tiene capacidad de afrontar cada terreno por muy difícil que fuera bueno, y para hacer lo posible este SUV ecológico recibe unos ejes pórticos que elevan la altura del conjunto en unos 20 centímetros que van conectados a los mismos puntos de anclaje de la carrocería que en el modelo de producción gracias a su presencia y en combinación con unos neumáticos especiales con medidas 285 x 50 R20 este EQC mejora de manera notable sus cotas todoterreno no solamente en comparación con la versión estándar sino también con el vehículo clase G de la marca de la estrella ahora la altura libre al suelo es de 293 milímetros es decir 153 milímetros más que en el EQC de producción y también posee 58 milímetros adicionales con respecto al ya mencionado 4x4 mientras que la profundidad de vadeo crece hasta los 40 centímetros que tiene como mejora 15 centímetros este automóvil también es 20 centímetros más ancho que antes y presenta unos ángulos de ataque salidas y ventral de 31,8 x 33 y 24,2 grados respectivamente bueno, y esto fue lo que dijo Marcus Schaefer quien es el director de operaciones de la marca automotriz de la estrella nuestro objetivo es combinar el lujo moderno y la sostenibilidad con un atractivo emocional el EQC 4x4 muestra lo agradable que puede ser la movilidad sostenible este estudio de conducción muestra claramente que junto con la pasión por la movilidad eléctrica en Mercedes Benz hacemos un fuerte reclamo de liderazgo en este sector y aumentamos el atractivo emocional que de esto aún más en el futuro y bueno, como sabemos la marca de la estrella también ha introducido un sistema acústico personalizado que reproduce sonidos tanto en la sección interior como en el exterior de este vehículo bueno, los grupos ópticos ahora además funcionan como altavoces como parte del sistema que emplea algoritmos de diseño de sonido inteligente para calcular los ecos que provienen del amplificador en tiempo real bueno, estos mismos sonidos que están reproducidos se vienen influenciados por una amplia gama de parámetros incluida la posición del pedal de aceleración la velocidad o el nivel de recuperación de energía bueno, este tren motriz totalmente eléctrico permanece sin cambios con respecto a un EQC 400 de producción de manera que debajo del capó se encuentran dos profulsores eléctricos que de manera combinada desarrollan 408 caballos de fuerza y como par máximo tiene 760 Nm toda esa energía es enviada hacia el asfalto a través de una caja de transmisión automática con solamente una marcha que la envía a cada una de las cuatro ruedas la batería es de iones de litio que tiene como capacidad que tiene como capacidad 80kWh y como autonomía tiene 415 kilómetros aunque con esta aplicación se reduce el rango de uso bueno, lamentablemente este nuevo modelo va a seguir siendo un prototipo al igual que el ya mencionado y E400 Solterrain que ya fue su predecedor sin embargo, definitivamente es un paso en la dirección correcta para todas aquellas personas que buscan un auténtico todoterreno impulsado por electricidad y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao